Música Dendejuri vine a dar con mi tata en los galpones Entro pillado con los piones a un orden de entre a quedar Pa' vender tortas a real, pasteles mate cocido Iban engordando el cinto de la tapa, capataz Ya, mocito, fui tratado, pa' oficiar de veinte veos Rejuntando el menudeo, me lo pasaba encorvado Después al ver este mandado, de agarrador le garanto Nunca me ha dolido tanto la cintura y el costado Va saliendo del galpón Oro blanco la majada, con tanto oveja pelada Se regocija el patarón, y echo arco sobre el vellón Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semana La tijera charqué y pirón Pero el día ha de llegar, desquilar nuestras ovejas Y aquella esperanza vieja, le hemos de ver madurar Bellón ella no será Nubecita pa' los pobres Ni redondos medallones de unos poquitos Nomás Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.